Por ahí viene el huracán y viene que tumba caña Dicen que es lo más horrible, que hasta la mente te empaña Visiones de otros mundos, planetas de otras galaxias Pues a veloz o huervan que en el huracán Ya verán todo lo que se ríen de mí, tarde o temprano verán Al huracán, no le huyas que no te puede esconder Huracán Que huracán mi hermano, se va a llevar hasta el amor Huracán Por ahí viene el huracán Ese huracán mete miedo, yo me tengo que salvar, ya lo verán Huracán, por ahí viene el huracán Hasta las aves se quieren enterrar, Dios mío Que de mi vida será, cuando venga el huracán Huracán, por ahí viene el huracán Ay huracán, can, can, que no me va a llevar jamás Porque yo soy de los que me voy a amarrar Huracán, por ahí viene el huracán Ese huracán tiene mucha maña Oh, se lleva hasta la tela araña Huracán Por ahí viene el huracán Hágan, can, que no me va a llevar jamás Hágan, can, que no me va a llevar jamás Hágan, can, que no me va a llevar jamás Hágan, can, que no me va a llevar jamás Hágan, can, que no me va a llevar jamás Hágan, can, que no me va a llevar jamás Hágan, can, que no me va a llevar jamás Hágan, can, que no me va a llevar jamás Hágan, can, que no me va a llevar jamás Un rayo de mil bolsos Huracán, por ahí viene el huracán Tumbando caña, tumbando palma Ya se acerca el huracán, ya lo verán Huracán, por ahí viene el huracán Échate en valla y no molestes más Ese huracán es algo serio y no tiene piedad Huracán, por ahí viene el huracán Si en fuego se mete miedo Huye, toma que allá viene el huracán Comiéndose la casa Huracán, por ahí viene el huracán Tún, 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 tún eco Mejor que te ponga a bailar con tu muñeco Huracán, por ahí viene el huracán ¿Dónde me pico para que no me meta, amigo? ¿Dónde me meto para que no me pique? Que calma, recoge Huracán, por ahí viene el huracán A través de la palma que duermen tranquilas Se escucha un murmullo de brisa en el mar tropical Huracán, por ahí viene el huracán Caramba, 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 caramba La tierra va a temblar, ya lo verán Huracán, por ahí viene el huracán Huracán, te mire colores Por favor no te lleves mis lindas flores Huracán, por ahí viene el huracán 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 Huracán, por ahí viene el huracán